La micropigmentación o tatuaje cosmético es una pequeña ramita tanto de la cosmetología y una pequeña ramita todavía del tatuaje convencional. Nos dedicamos más a la cuestión de tatuar o corregir cejas, tatuar ojos, labios, reconstrucciones cuando alguien padece algún tipo de cuestión como que acaba de salir de un tratamiento de quimioterapia y pues pierde cabello, se llama como alopecia y se da por este tipo de casos, hipotiroidismos también en la barba, reconstruimos cejas y también cuando tenemos pacientes, bueno no pacientes yo verdad, cuando hay alguna persona que fue operada por cuestiones de cáncer de mamá también se puede llegar a reconstruir el área del pezón y la auréola mediante la micropigmentación. Hay tres tipos, está el tatuaje cosmético como tal que es un poco más profundo donde utilizamos literalmente una máquina para realizar tatuajes, tubos y agujas convencionales, incluso también las cintas, sigue la micropigmentación, que es un poco menos invasiva, ya se vuelve un poco semipermanente, o sea ya no es tan permanente como el tatuaje, tiende con el tiempo a desvanecerse y la última técnica que es la más nueva se llama microblading, que se utiliza un inductor donde se retoma el origen del tatuaje, porque es totalmente manual. La cara es súper delicada, se usan anestesias tópicas que te libran de cualquier dolor, primero se utiliza una anestesia tópica para poder abrir piel y una vez que ya está abierta la piel entonces empezamos a colocar el anestésico líquido para que el procedimiento sea lo menos molesto posible.